Buenos días a todos y a todas mis estudiantes de primero básico de la Escuela Patrocínio Sembrador. Soy la tía Paulina, la profesora de Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito más de lo que es la flora y la fauna tanto nativa como endémica de nuestro país. Vamos a estar viendo un vídeo donde vamos a estar reconociendo a las plantitas, las flores, los animales que están en cada una de las zonas de nuestro país, desde el norte hasta el sur de Chile. Así que todos y todas atentas al siguiente vídeo. Aprendamos de Patrimonio Natural de Chile. Los invito a conocer algunos de los atractivos naturales más interesantes de nuestro país. Para esto iniciaremos nuestro viaje desde el norte a través de una antigua ruta conocida como el Camino del Inca y luego seguiremos recorriendo Chile hasta el extremo sur. Partiendo desde la ciudad de Putre y recorriendo el altiplano llegamos al hermoso lago Chungará en el Parque Nacional Lauca. Este lago es uno de los más altos del mundo porque está a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontramos animales como llamas y alpacas y vegetación altiplánica representada por pajonales y llaretas. Siguiendo por el camino del Inca hacia el sur, en las cercanías del Salar de Atacama encontramos la Reserva Nacional Los Flamencos que debe su nombre a la gran cantidad de flamencos que llegan a esta zona en ciertas épocas del año, dando vida y color al desierto. Más al sur, en la zona costera de la región de Antofagasta, nos encontramos con el Parque Nacional Pan de Azúcar. Posee un paisaje hermoso con una especie en peligro de extinción, el pingüino de Humboldt. ¿No les parece raro pingüinos en el norte de Chile? Una maravilla con el cual nos podemos encontrar, si tenemos suerte, es el desierto florido. Cada cierto tiempo llueve sobre el desierto de Atacama, dando origen a hermosos prados de flores que crecen sobre este árido paisaje en la primavera, después de las lluvias. Un lugar muy característico del norte chico es el Valle del Elqui, con grandes y asoleadas montañas y el hermoso río Elqui que corre entre ellas. ¿Sabías que en este lugar nació Gabriela Mistral? Avanzando hacia el sur, por el Camino del Inca, antes de entrar a Santiago, encontraremos en la región de Valparaíso el Parque Nacional La Campana, donde se protege a la flora y fauna característica de Chile Central. Aquí se encuentra el último bosque de palmas chilenas. ¡Cuidémoslo! El Camino del Inca llegaba más al sur de Santiago. Si seguimos avanzando, encontraremos nuevos senderos de pueblos antiguos, para visitar otros parques tan hermosos como los que ya vimos. Aquí tenemos el Parque Nacional Siete Tazas. Ahora hemos llegado más al sur que los Incas. Recorreremos los lugares que habitaron nuestros ancestros. En estos densos bosques de la región del Bío Bío vivían nuestros antepasados mapuches. Estamos en el Parque Nacional Nahuel Buta, con su árbol característico, la Araucaria. Embarquémonos para llegar a la isla de Chiloé y conocer el Parque Nacional del mismo nombre. En este lugar llueve muchísimo, por esto hay mucha vegetación. Ahora nos encontramos en la zona austral de Chile. ¡Hace mucho frío! Para llegar al Parque Nacional Torres del Paine, tendremos que recorrer un largo camino. Existe un enorme campo de hielo que no permite llegar por tierra hasta la región de Magallanes. Podemos navegar entre las islas o pasar por territorio argentino. Por esta zona austral avanzaron grandes glaciares que dejaron huellas sobre las tierras que cubrieron. Estos son algunos de los lugares más hermosos de Chile. Nos volveremos a encontrar para seguir conociendo nuestro país. Nosotros estamos en la zona centro de Chile, pero tenemos que tener conciencia de que tanto en el norte, como por ejemplo cuando vamos a la playa, si tenemos la oportunidad, o hacia el sur, si podemos ir, hay diferentes tipos de animales y flora, plantitas, árboles que están en peligro de extinción o que están siendo amenazadas precisamente por nosotros, los humanos. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes para poder cuidar estas plantas, estos árboles, estos animales que se encuentran a lo largo de nuestro país y que están siendo amenazados? Entonces, ahora que ya los he escuchado, que ya sé más o menos qué ideas tienen para poder cuidar a esta flora, a esta fauna de Chile, los invito a cuidar nuestra flora y nuestra fauna, tanto nativa como endémica, porque está solamente en nuestro país. ¡Nos vemos! ¡Chao!